La pegó con un pie, miren. Está cortando la cabeza. Miren, ni batalló. ¿Te fijabas? Pero ya no tiene cabeza, Nayeli. La cabeza no tiene. Esa ya no tiene cabeza. Ya la vieron. Miren, ¿qué tamaño tiene? Asustó mucho. Pero este fue el valiente. Miren. Sí, batalló. Pero Nayeli no quería ni subirse porque ya tenía miedo. Este José está ahogado acá. Pero miren, bella. Es bien valiente. La víbora de la bella. Miren. Grando. ¿Cómo estaba la víbora Keila? Keila. Mami, ¿cómo estaba la víbora? ¿Cómo? Grando. Toda. Amorita. Que vengas a la víbora por ti. Ay, no, qué bárbara. ¿Te asustaste, José? Sí. ¿Mucho? No, pero ya la mataron, José. Ya no pasa nada. Tenía 70 calles. Estaba ahí. Cuando pasaste, ahí estaba. Ah, no, tú no pasaste por ahí, ¿verdad? Tú te subiste por este lado. Pero Panji le gritaba. ¡Ay, sí! ¡Vamos, sí! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Te asustaste, José? Sí. Mucho. Mucho. Miren, ¿qué? Sí, no. ¡Ay! 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 ¡Qué horror! Los niños que habían venido al cerro a ver una víbora pues ya llegaron. ¡Ay! 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 No, 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 no! ¡Qué fea! ¡Ay! ¡Bellísima estuvo eso! ¡Sí! ¡Pero ya tiene este... práctica más, eh, matar víboras, devoladitas a la mañana!